Hey Puedo buscar una metáfora con la que expresar lo que me va por dentro O desistir e ir en aras de la sonoridad, no fallar el intento Es una luz de luz ¿Para qué sirve correr cuando el rugido suena? Y no, 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 no puedo ver la piedra Cuando te viene bien, toda luz viene y me entierra Y no, 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 sal de mi cabeza Y cuando llegue de otro y no me pueda mover Cuando me quede ciego Que va a ser de mi cuerpo Cuando me abrace la piel El brillo del infierno Es una luz de luz 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 Para que sirve correr Cuando el rugido suena Y no, 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 no puedo ver la fiera Cuando te viene bien Tu luz viene y me entierra Y no, 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 no Sal de mi cabeza Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal de mi cabeza Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal de mi cabeza No, 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 no Puedo buscar una metáfora con la que es piensa. Tu alud viene y me entierra y no, 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 no. No puedo verla en mi cabeza.